Un operativo de carácter simultáneo permitió el allanamiento de 10 inmuebles en Calama. El resultado de esta acción fue la detención de 11 personas, de las cuales 7 son extranjeros y 4 chilenos, además de la incautación de diferentes tipos de droga. Y el segundo viene de lado de distintos procesos investigativos desarrollados por la sección 67 en LOA, en el trabajo conjunto con el Ministerio Público, específicamente con la Fiscalía Local de LOA, donde el resultado final es de 11 detenidos, de los cuales hoy día son 6 colombianos, 4 chilenos y 1 boliviano. Bueno, producto del ingreso a 10 domicilios del sector de Calama, donde se generaba la venta de distintos tipos de droga, especialmente de lo que se incautó el día de hoy, estamos hablando de pequeñas cantidades de marihuana, pasta base, quetanina. Sí, a través de las denuncias que había hecho la gente, de la inquietud que tenía por la falta de seguridad, es que la Fiscalía Local y Carabineros generan una investigación que es de larga data, que tuvo muchos movimientos, y hoy día vemos el resultado, que da como resultado el hecho de que se logra encontrar aproximadamente varias casas, se hace un allanamiento masivo de muchas casas que se conocía ya el movimiento de droga, y en definitiva para ese efecto tienen que venir funcionarios de carabineros de unidades especializadas, también de distintas ciudades, a apoyar esto, y se logra escoltar entonces una cantidad importante de microtráfico. Esto es lucha contra el crimen organizado. Hoy hemos dado una muestra del control del Estado en los territorios, y sobre todo en aquellos que son vulnerables social y actualmente. Estamos hablando del allanamiento en 10 muebles, varios de manera simultánea, un allanamiento masivo que significó movilizar efectivos policiales desde Iquique hasta Copiahó, con la participación del COPE, del COPE, del personal territorial, personal soltado, y por cierto, OS7 que lleva la investigación. Nosotros queremos valorar el trabajo de la asociación OS7 del LOA, junto con la Fiscalía Local de Calama, que desarrolla las investigaciones y luego la movilización de todo este personal policial para hoy día hacer este allanamiento masivo que implica la detención de 11 personas, uno de ellos tenía dos órdenes de detención vigente ya por microtráfico, y además estamos hablando de cerca de 500 dosis que se han sacado de circulación en distintas poblaciones de Calama. Según se informó, esta acción viene luego de la existencia de antecedentes previos que apuntaban a microtráfico en estos puntos ubicados en el sector poniente de Calama. En la misma línea, estas personas serían parte de una asociación criminal. También es importante destacar el trabajo entre carabineros, principalmente por los distintos casos que tiene que desplegar, y porque trabajamos para nuestra región, para esta comuna específicamente de Calama, pero también para el resto de las regiones del país. Entonces son distintos puntos de vista y distintos trabajos investigativos y preventivos. Y en este caso especial, justamente, como usted ya me dice, es para darle mayor tranquilidad a la comunidad, porque este delito precisamente de la venta de drogas, no solamente genera una tremenda percepción de inseguridad, sino que también viene asociado a otro tipo de delitos, mucho más cubos, y ya lo sabemos, incluso con la muerte de la persona. En este operativo participaron funcionarios del OS7 de Antofasta, OS7 Copiapó, COP de Calama, Grupo Centauro, y GOPE de las regiones de Tarapacá, Antofasta y Atacama, además de personal territorial de la misma institución.